buenas tardes orquadistas estamos en el bootcamp 0014 y si al solo sumamos los dos virtuales que hemos hecho le sumamos entonces a 16 y 16 significa que llevamos ya cuatro meses con esta grabación es como para hacer tiempo verdad pero así mismo es así que vamos hoy a hacer algo con un popurrí de todas las cosas que están corriendo y están sucediendo en morpid chopper club para que ustedes estén informados y enterados y no estén como en la luna de valencia o cuando yo le escribo están en la lalandia ok que es que hacemos estos vídeos informamos y siempre alguien que dice que está pasando pero que vamos a esas personas que no están como que muy yestras a que se actualicen viendo estos vídeos y sepan que es lo que está ocurriendo y los que están avispados con la tecnología pues sigamos entonces en esa línea y nos enteremos de qué está sucediendo mire mi gente tenemos la expo en agosto 9 al 12 agosto 9 al 12 ok qué es lo que vamos a hacer en esa expo mire va a haber una gran cantidad de vendedores de orquídeas y otros vendedores que están relacionados con plantas o van a estar dando informaciones para la población de los que van a estar visitando la expo y usted va a tener la oportunidad de adquirir orquídeas a buenos precios de puntos de venta que ya muchos de ustedes han visto en otros festivales pero hay algunos que nunca han participado en esos festivales y le dieron la oportunidad a orquídeas chopper para participar quienes van a estar ahí mire va a estar orquídeas vernor ellos están localizados en cataño ellos son ya unos expertos en participar en festivales pero van a estar pues también no es este la excepción en esta expo pues no se la quieren perder recuerden que esta es la primera expo de orquídeas chopper que plaza centro mall en caguas le comisiona adicional a vernor que vernor se caracteriza más por tener como que bandas y androbium vamos a tener a percy orquídea percy orquídea en bayamón percy orquídea trabaja mucho bandas pero también trabaja mucho género cataceto en el novio en cartleyas grandes especie gramatophilum ella tiene una gran variedad y también participa consistentemente en los diferentes festivales vamos a tener aquí orquídea que en york 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 es la tienda la compañía de edwin alberto que es como más lo conocemos edwin alberto no participa o sea no tiene un punto de venta donde usted físicamente puede participar comprando él hace ventas mayormente pues online o participa así activamente en festivales en diferentes actividades en sociedades que los invitan ok y es la forma de cómo usted adquirir entonces sus plantas cuál es la especialidad de ellos de todos los géneros pero mayormente en la línea de las especies o sea que son cosas no típicas y no muy comunes para ese coleccionista exigente esto es un punto de venta que no debe dejar de visitar cuando esté en la expo en agosto 9 al 12 también tenemos a orquídea del turabo que lo conocemos más por rafi lópez él es la misma línea de york ok él no tiene un punto de venta físico donde usted va pero si participa mucho en festivales o invitaciones que hagan particulares a charlas o este sociedades cuando los invitan y también se caracteriza por tener especies cosas raras cosas exóticas plantas diferentes así que es otro punto de venta que no podemos permitir pasar por alto si no lo visitamos porque si no después se nos hace más difícil adquirir plantas de estos dos puntos de venta tenemos a orquídeas la hacienda orquídeas la hacienda típicamente no participa en festivales ellos estaban consistentemente en el cantón molen bayamón en algunas fechas específicas pero ahora están en su nuevo lugar que en el hogar de ellos un lugar espectacular y hicimos un seminario allí y qué es lo que caracteriza orquídeas la hacienda las casleyas grandes espectaculares la potinara san damiano la bien roja que si unas amarillas eso eso es lo que caracteriza a orquídeas la hacienda y las miltonias que típicamente fuera de ella es raro ver a alguien que las trabaje y también tiene gramatufidro tiene dentro obvio tiene este concidión tiene variedad pero lo característico de ellos son esas casleyas enormes ok tenemos a rocío orquídeas rocío orquídeas rocídeas tiene su vívera en guaynabo y ellos típicamente no participan tampoco en festivales así que le están dando la oportunidad a orquídeas chopper para participar y cuál es la especialidad de rocío tienen tienden a tener variedad pero de ellos son como que los de endrobium gran variedad de endrobium y diferentes plantas casleyas me dijeron que tienen unas casleyas espectaculares yo le conseguí la foto de las flores las vimos están de show o sea que va a haber variedad en este punto de venta y como todos los otros puntos de venta los precios espectaculares vamos a estar con exotic island aromatic no tiene que ver con orquídeas pero si es de una orquídea listo y en parte tiene que ver porque él está haciendo unos cultivos de orquídea de vainilla y algo se trae por ahí ok dentro de los productos de sus productos son jabones artesanales son hechos por él el empaque espectacular cremas también o sea es una cosa exquisita créame re pero yo tengo una crema que lo dicho en todos los vídeos que es de almendras y es que usted se pone en una cotita de aquello y es como si estuviese dentro de un paro de almendras que es una cosa rica es relajante a mí me fascina a veces cuando estoy con estrés así para acostarme me pongo un poco porque es que el aroma es espectacular él va a estar allí ofreciendo los productos a cada uno de ustedes ya anteriormente al estado en otros festivales tenemos a jardín la jarda de ahí bonito viene desde ahí bonito este jardín es de plantas ornamentales se caracterizan por las pavonas o los ibicos estos enormes con unos colores exóticos va a tener también para esas personas que le gusta tener su puertito en su casa unas plantitas con pimientos recados un montón de cosas interesantes que podemos llevar nuestras orquídeas a mano derecha y a mano izquierda nos podemos llevar los jabones y nos podemos llevar este hortaliza para nuestra casa porque de orquídeas no solamente se vive también vamos a tener a edwin orchids que típicamente lo conocen como edwin el de lares también la especialidad de edwin es las cartellas grandes también y variedades mire gente ya yo le mencionó como ustedes que trabajan cartellas grandes pero cuando vayan y observen típicamente no son repetitivas como que cada uno tiene una línea diferente donde usted puede ir y adquirir ok de estas plantas y normalmente él también trabaja en festivales y en ferias ok y vamos a tener la oportunidad de tenerlo por primera vez participando en un proyecto de nosotros y también vamos a tener que va a compartir con el kiosco del punto de venta de y orchid daniel carnívorus plant ok exótico esas son las plantas que yo estaba hablando que si cogen moscas que si las hormigas que se que son unas plantas espectaculares los colores bien llamativos los precios bien económicos yo pensaba que esas plantas eran mucho más caras ok y es algo que podemos intercalar entre nuestras orquídeas y he visto parte de gente en el grupo dice yo tengo ahí una vez tuve que o sea que yo sé que también le gusta y vamos a tener como que esa pequeña variedad y pienso yo que es algo bien atractivo específicamente para ustedes los que tengan niños lleven sus niños compartamos allí en familia y esa parte yo sé que va a ser bien atractiva para los niños para que se entusiasmen y daniel es una persona bien versada en este tema y uno nota la pasión cuando la habla así que a él no le molesta hablar y explicar así que toda esa gente las vamos a tener en este festival y vamos a tener que estamos haciendo gestiones probablemente de salud vamos a tener la constellation health ok que tenemos una persona dentro del grupo que está trabaja con esta compañía y ya ellos han estado en otros festivales de otras ferias y me preguntaron y vamos a esperar que nos conteste el amor porque si no pues va a tener allí para la matrícula de nosotros también dándole información y los planes y las cosas que ellos tienen para cada uno de ustedes o sea no nos estamos enfocando solamente en orquídeas y eventualmente cuando hagamos estas actividades vamos a estar incorporando más clínicas de salud o sea porque los orquidistas pues tenemos que estar en condiciones óptimas para poder cultivar nuestras orquídeas y la salud es parte de ello ok así que vamos a tener todas esas cosas y adicional no se acabe mira que mucho ha hablado de la expo va a haber música y su e acústico va a estar participando ok con bohemia paradas para la generación de nosotros y para disfrutar y mientras usted está haciendo sus completas usted va a estar disfrutando de música vamos a tener a la rondalla alma boricua suena exquisita esta gente música típica música autóctona eso lo vamos a tener también en el cierre del domingo mi gente y todavía esto sigue cada rato se me ocurre un embeleco vamos a tener un jardín allí colectivo vamos a tener fuente vamos a tener un montón de cosas para que usted vaya allí y disfrute y allí está el food court ok así que una vez sale de allí si quieren se las comía come allí y disfruta y podemos hacer todo en familia y hacer ese día casi como si fuese un pasadía así que sociedades reúnense vengan en grupo alquilen guagua hagan caravana ok vengan y diviértase ni participen de estos eventos que están hechos exclusivamente para ustedes usted otro que tiene amiga vecina haga con mucha gente me han dicho yo voy con seis personas ya voy con unas amigas porque eso es lo que tiene que hacer vaya en bonche disfrute vamos a tirarnos fotos vamos a compartir allí vamos a reírnos vamos a disfrutar en grande esta primera expo de orkey chopper exclusivamente para ustedes ok que más tenemos eso relacionado a la expo seguimos informando entonces lo que vaya ocurriendo tenemos la membresía de orkey chopper miente esta membresía que ya hemos hablado le estamos entregando esta tarjeta a cada uno de los socios usted recibe esta tarjeta la guarda en su cartera no con la carta con lo que se lo estoy enviando por correo no cojan y la guardan al lado del teléfono y después se me olvidó esto es tan pronto usted la coja va dentro de su cartera porque porque cuando usted visita un punto de venta que esté participando usted tiene que mostrarle la tarjeta para que le apliquen el descuento si no muestra la tarjeta porque no la tienes el que no se la comió el pejo se el canario se la llevó volando sepa que no le van a dar el descuento y no se le ocurra a nadie escribirme por messenger o marcar mi número de teléfono para que yo le diga el punto de venta que sigue en efecto usted es socio porque definitivamente no lo voy a hacer ok yo no tengo tiempo para esas cosas si cogemos la tarjeta la metemos en la cartera obviamos todo ese problema y usted puede beneficiarse mira ya le hicieron una visita grupal al vivero orchid by rocío y para sorpresa de rocío que ya sabe que está participando el punto de ella obviamente en este proyecto pero no pensaba que ya había gente que estuviese con las tarjetas y mire cuando fueron a pagar sacaron la tarjeta y hoy leí de una creo que fue sandra lópez que es de ponce que le dijo yo fui una de las que compré mucho y mostré mi tarjeta así que mire tenemos saben que tenemos con esto de la tarjeta nosotros le vamos a dar una tasa como ésta a cada socio o sea una tasa puede variar la forma de la tasa dependiendo de disponibilidad pero va a tener el logo y está exclusivo para los socios de virtual orchid society así que si usted no es socio no puede tener una tasa de estas y si yo voy a su casa y tiene la tasa vamos a llamar al fbi porque de alguna forma usted la consigue supone que no la tuviera ok así que va a tener esa tasa que es un obsequio un detalle que le queremos dar va a tener la tarjeta que va a recibir ya sea en la entrega o a puerta de correo y va a tener en todo lo que usted compre en orchid shopper un 10% de descuento ya sea seminario ya sean fines de semana ya sea este cascala ya sean las ventas grupales van a ver negocios que quizás no participan en su carácter individual con esto de la membresía pero si hacemos una venta grupal a través de orchid shopper de ese punto de venta le aplica el 10% ok y miren qué puntos de venta ya están participando persi orchids rafi lópez que va a honrarla durante la es o sea que antes ahora no le estén preguntando que si el 10% porque ahora no estamos en un proceso de transición y vamos a comenzar con la expo en este caso particular orchids by rocío orquídeas la hacienda los epidendron eduardo felio en aguadilla está participando orquídea mercedes que yo veo muchas cajitas felices que recibe la gente me sepa que usted puede decirle mira yo tengo la tarjeta le envía la foto de la tarjeta mercedes en este caso o cualquier otro que venda así online y ellos le ahorran el precio orquídeas doña ana y orquídeas el de edwin alberto que va a estar en la expo restaurarán el cuba rico que después yo voy a subir qué es lo que van a estar ofreciendo ellos w aluminio viene gente que están buscando puertas de aluminio ventanas de aluminio seguridad ellos están participando y le van a estar dando un 10% de descuento en las compras que le hagan y paulatinamente van a estar cambiando las ofertas que le van a estar diciendo un ejemplo mira esta semana hay este especial que si no compra la puerta le regalamos la cerradura a todos los orquídeos que presenten su tarjeta de membresía o sea van a estar haciendo igual con el restaurante el cuba rico sunset valley en california le va a aplicar el 10% en compras grupales o sea no llamen a frespa a preguntarle por el 10% porque no sabe nada de eso eso yo lo voy a honrar dentro del descuento que él me da yo le voy a transmitir a ustedes ese 10% o cualquier otra oferta que aplique que no aplica ofertas se supone que esta oferta que yo tire de los catacetum que era que usted compraba tres catacetum y el de menor precio era medio precio se supone que yo no le aplicara el 10% porque ya le estoy dando una oferta y aún así yo se lo aplique en las dos plantas que quedaban esas son opciones que tenemos nosotros si lo queremos aplicar o no fuera del 10% o si es una oferta así que pueden haber variaciones según sea el caso en el shipping no aplica el 10% y en el costo de manejo que nosotros cobramos así que ya saben pueden pedirla esta semana se han vuelto locos pidiéndome la membresía y una vez yo las voy viendo le voy escribiendo ustedes pagan entonces o coordinamos la entrega o el envío por correo sepan también que tenemos en la tiendita adicional la tasa de orkey chopper esta tasa está para 16 dólares y esto es aparte esta tasa si la puede comprar adquirir todo el que desee hacerlo a diferencia de la del virtual orkey society y mi gente estuvimos con una oferta de catacetum verdad que ya hemos enviado bastante por correo y tenemos otros plantas enormes y otras plantas no tan enormes como esta pero miren esta mata ya había visto y mira había florecido aquí y había florecido acá o sea que son plantas adultas una oferta que nos hizo Fred que no pudimos decirle que no y recuerden que todavía está basado en lo que esté disponible ahora mismo en la tienda usted escoge tres plantas dentro de ellas puede escoger la majestic orkey chopper que está ok y si escoge tres plantas la de menor precio se va al 50% y yo le estoy aplicando el 10% a las otras dos plantas que quedan así que entren aprovechen háganse en socio si no se ha hecho socio se hace socio y en la misma transacción lo que me compre yo le aplico el descuento así que entonces está ganando por donde quiera y esta semana ya muchos horqueditos se lo pueden decir han estado beneficiándose de todos los descuentos que han tenido sus compras y los que ya han ido a los puntos de venta a comprar y para ir terminando ya esta semana mi gente la sociedad la virtual orchid society ya es miembro del american orchid society que es una de las organizaciones de orquiditas más grande a nivel mundial ok y en la cual ya nosotros como sociedad estamos somos miembro lo que faltaría es la afiliación que es otro proceso pero esperamos que ya esta semana esté concretado ya yo esté anunciando con mi botellita de vino ok brindando por ese nuevo paso que nosotros hemos logrado cada vez que yo veo que alguien viene escribe este felicitaciones te lo mereces miren gente no orquid chopper no soy yo orquid chopper somos todo usted está dentro felicítese usted porque la organización donde usted está está escalando peldaños y esto es obviamente yo lo capitaneo pero esto no soy yo ok así que mi gente es bien importante eso que estemos pendientes durante la semana de todos los nuevos cambios que vienen así que el virtual orchid society que es la reunión que hacemos una vez al mes el último lunes de cada mes es este lunes próximo el 30 pendiente porque va a estar bien interesante vamos a tener una cena no lo voy a decir con quiénes y después que cenemos esa misma gente ese bonche se va a dirigir a cada uno de ustedes así que no te lo pierdas porque todo era eso viene en grande y queremos que cada uno de ustedes sea parte de este éxito así que mi gente los dejo y esto es todo para el bootcamp que es más un poco burri de muchas cosas que teníamos hoy para cada uno de ustedes así que chao y acuérdense suscríbase en el canal de youtube si no lo ha hecho y en la pantalla al final va a salir en esta parte aquí va a salir un el bolsito de orquid chopper le pueden dar ahí y se suscriben o en esta parte siempre va a salir un vídeo de recomendación para que siga en la línea del bootcamp y de lo que nosotros proveemos en el canal de youtube también acuérdense si no está en el grupo de orquid chopper www.orquid-chopperadicto.com yo lo voy a escribir en la pantalla ustedes lo van a ver también para que se metan al grupo y de esa forma ustedes pueden subir porque a veces me preguntan en el youtube preguntas sobre plantas y eso y en el grupo usted puede subir fotos y eso y es más fácil entonces verlo así que mi gente los dejo y esto es todo para orquid chopper del riconcito de rey radimir chao